Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo solucionar el error cuando no nos funciona el teclado numérico en nuestro teclado, los números que aparecen en la parte derecha de nuestro teclado ya sea en un portátil o en un equipo de mesa Bien, vamos a ver aquí en el computador yo voy a entrar a Google, ustedes pueden entrar a un documento al igual no les debe estar funcionando en ningún lado una opción o una solución que ya todos deben de saber pero es posible que todavía no la sepan acá hay una tecla que dice Block Num no sé si lo alcancen a ver ahí que es para bloquear esos números si la seleccionamos, ahí quedó encendido quiere decir que ya están activados los números pero aquí yo voy a seleccionar los números y aún así no funciona si ya habilitaron esta tecla y todavía no le funciona vamos a hacer los siguientes pasos nos vamos a ir a la barra de tareas vamos a dar clic derecho y clic en configuración barra de tareas o en ocasiones aparece solo configuración damos clic ahí nos vamos a la parte izquierda arriba donde dice inicio y aquí nos vamos a ir a accesibilidad damos clic en esa opción pasamos nuevamente al lado izquierdo y vamos a buscar la opción mouse damos clic en mouse y deben de tener habilitada esta opción es por esto que no les está funcionando el teclado entonces simplemente la vamos a deshabilitar entramos nuevamente al documento yo estoy probando en Google y aquí ya me debe de funcionar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí ya me está funcionando con esto ven de haber solucionado el error esto o posiblemente esta tecla y listo amigos espero que este video les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos chao chao chao